¡No! 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 ¿Qué no estabas corriendo? Oye, dice que fue divertido! ¡Tenía darte tiempo de alcanzarme! ¡Ah, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Yo beso, compadre! ¡Bueno, debo llevarte de vuelta al depósito! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Súbete, compañero! ¡Es la vida perfecta! ¡Hay que crear duro! ¡Hay que levantar la polilla! ¡Los tractores son trator! ¡Nada mejor que esto! ¡Así se hacen las leyendas! ¡Sí! ¡Es la vida perfecta! ¡Una batalla épica! ¡El lugar donde los héroes nacen! ¡Oye, hace que fue divertido! ¡Esto podría ser nuestro mejor momento! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Debo llevarte de vuelta al depósito! ¡Ah, oye! ¡Es que Sally va a alojarme en el cono! ¡Ah! ¡Quieres estar muy comodito! ¡Ay, cómodo! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¿No ves que a ella le caigo mal? ¡Pfff! Y siendo honestos, no me gusta nada ¡Sí! Tal vez tienes razón ¡Ah! ¡Mira! ¡La señorita Sally! ¿Dónde? ¡¿Dónde?! ¡Tú estás enamorado de ella! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡No es cierto! ¡Cierto! ¡Por favor! ¡Estás enamorado de ella! ¡Oye! ¡Qué madurez, mate! ¡Ya no seas infantil! ¡La quieres! ¡La quieres! ¡La quieres! ¡La quieres! ¡Ya! ¡Mate, mate! ¡Ya está ahí! ¿Quieres parar de hacer eso? ¿Hacer qué? ¡Con docina en reversa! ¡Me pones nervioso! ¡Vas a chocar o algo! ¡No! ¡No! ¡No!